Báilame el Mambo Báilame el Mambo Para ti será Y mira, yo lo bailo así Ven, 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 ven Para ti será Y mira, yo lo bailo así Báilame el Mambo Báilame el Mambo Báilame el Mambo Mambo, Mambo, Mambo Báilame el Mambo Qué bueno está mi Mambo, no Báilame el Mambo Para gozar y bailar mi Mambo Báilame el 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 Mambo Báilame, mambo Báilame, mambo Báilame, mambo Báilame, mambo Bueno, qué bueno es también, mambo Báilame, mambo Sabroso, sabroso, sí Vaya, rompelo Báilame, mambo Báilame, mambo Báilame, mambo Báilame, mambo Báilame, mambo Mambo, mambo, mambo